La Orquesta Filarmónica de Bogotá No hay duda, la octava sinfonía de Gustav Mahler en Bogotá es el hecho cultural más importante del año por lo que significa una sinfonía que muchos consideran que no lo es no obstante, está concebida desde el punto de vista musical como una gigantesca sinfonía puesto que tiene los movimientos convencionales de una sinfonía pero además tiene una parte coral que es verdaderamente extraordinaria Este es un proyecto que por primera vez se va a hacer en Colombia esto viene a reunir obviamente a muchos de los artistas de Colombia y también internacionales para hacer una de las obras más importantes que existen en el repertorio y que pocas veces se presenta El coro yo creo que evidentemente es el protagonista porque es la única sinfonía totalmente coral que se escribió en la historia de la música hasta el momento Los solistas son protagónicos, el coro de niños tiene momentos protagónicos y la orquesta también cuando están todos al tiempo es sumamente difícil saber quién tiene la vía porque es muy complejo lo que ocurre La dificultad aquí es para el director ensamblar todo esto y conseguir que esto no se vuelva un caos que los árboles no dejen ver el bosque que es lo que generalmente ocurre con una obra tan difícil En el caso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá vamos a tener la presencia de 400 músicos que están conformados por los 97 músicos que hacen parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá la entidad promotora de este evento 40 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y además vamos a contar con la participación de varios coros de la ciudad vamos a contar con la participación de 8 solistas internacionales No muchos países logran hacerla con sus propias fuerzas y entiendo que esto es la primera vez que se va a hacer en Colombia yo he participado en un intento anterior hace 4 o 5 años apenas logramos trabajar 5 o 6 meses pero por X o Y razones eso se paró y entiendo que antes hubo otros intentos también de manera que esta es la culminación de esos 3 o 4 intentos anteriores y es muy importante Me siento muy complacida de ser parte del pool de solistas que va a estar dentro de la octava de males no he tenido tiempo todavía de asustarme la verdad estoy estudiando muy juiciosa para estar a la altura de todos los solistas que van a estar dentro de la obra En cualquier centro musical del mundo reunir la gente y el talento suficientes para interpretar la octava sinfonía es un derroche primero de poder musical y de imaginación musical se necesita mucho dinero porque la orquesta indudablemente tendrá que ser reforzada luego el coro que es un coro inmenso coro de niños coro mixto coro de mujeres tendrán que reunir los mejores coros de Colombia luego solistas 8 8 solistas que tienen que ser sopranos bajos barítonos la verdad que es una culminación de toda la trayectoria tan respetable tan seria de la filarmónica La octava sinfonía se le suele llamar también la sinfonía de los mil porque cuando se estrenó en Múnich en septiembre de 1910 con la presencia de cerca de mil personas para que la interpretaran 850 coristas en un coro gigantesco con coro de niños incluido y 171 músicos en Bogotá por supuesto vamos a tener un gran espectáculo también en dimensiones ajustadas en las posibilidades de Bogotá pero un gran espectáculo en el Jorge Eliezer Gaitán es un reto artístico que estará bajo la batuta del director titular de la orquesta filarmónica de Bogotá del maestro Enrique Diemeque un reto musical con el cual la orquesta filarmónica de Bogotá se suma a la idea de generar un espacio para la promoción de la música sinfónica para todos los y las habitantes de Bogotá y obviamente para todas las personas de Colombia que quieran disfrutar de esta oferta de alta calidad artística en una puesta en escena que implica un gran esfuerzo administrativo y un gran reto artístico tanto para los músicos de la orquesta como para su director el maestro Enrique faltaba la octava sinfonía y esta es la ocasión de que el público de Bogotá se enfrente a una de las obras más grandes en la historia de la música esta es una de las obras más sensacionales que se han escrito en toda la historia y que la vamos a presentar por primera vez aquí en Colombia en la ciudad de Bogotá bienvenidos todos a nuestro gran proyecto cultural del año en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar en la ciudad de Bogotá y que la vamos a presentar y que la vamos a presentar